El presidente de la Federación Mexicana de Alterofilia se comprometió ante autoridades municipales a establecer un gimnasio para la preparación de atletas en esta disciplina deportiva, siempre y cuando el municipio otorgue un espacio adecuado. Aquí la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas es el presidente de aquí de San Luis, entonces ahorita tenemos, están haciendo un documental la IWF que es la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, entonces están recorriendo ahorita los poblados cercanos de San Luis para que se conozcan un poco más y bueno conociendo ahora sí yo también estos lugares de San Luis que no conocía y pues dando el comunicado del deporte, vamos a hacer una exhibición ahorita en la plaza, Levantamiento de Pesas que es un deporte que aquí en México casi no se conoce, entonces para que las niñas y niños vean que es un deporte también que se practica aquí en México para que les interese y puedan practicarlo. Esto se desprendió de la visita que tuvieron miembros de la Federación a la ciudad de Río Verde el pasado martes, donde realizaron varias muestras del deporte en la plaza principal para incentivar a los jóvenes y a la vez grabar un video conmemorativo. Se dieron cita a jóvenes atletas que han sido laureadas a nivel nacional e internacional, quienes dieron muestra de que es un deporte que como todos requiere de constancia y disciplina, pero que cualquiera puede iniciarlo si se encuentran los apoyos correspondientes. Aquí normalmente Levantamiento de Pesas ya inicia desde los 10 años, entonces es muy recomendable, te digo es un mito porque ahorita me puedes ver a mí en pajita, pero tenemos a Gladys que es campeona mundial que mide más de 1.70, entonces el mito de que se quedan chiquitos y levantar pesas se quita en eso, entonces esto es un deporte igual como gimnasia, como atletismo, se desarrollan todas las capacidades físicas, velocidad, resistencia, elasticidad, pero si se necesita mucha disciplina en este deporte, porque es un deporte de mucho impacto donde necesitas estar concentrado al 100%. ¿Qué sigue para ti ahora? Ahorita el juego, el próximo año tengo un juego centroamericano desde el Caribe, donde estoy buscándose tres veces campeona centroamericana y empezamos el camino a Río de Janeiro.